Juegos de animales Sous-titrage ST' 501 Hoy presentamos Hay que respetar las señales de tránsito Un día perfecto para practicar magia ¡Abra cadabra! Ven aquí, chico Llévale esto a tu mamá Gracias Y... ¡Voilá! ¡Asombroso! ¡Abra cadabra! ¡Observa! 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 ¡Qué buen mago! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Y voilà! ¡Oh! ¡Fantástico! ¡Sí, señor! Algún día ese nieto mío será un gran mago Pero quisiera que no fuera tan imprudente ¡Oden! ¡Hola, hermano mayor! ¡Un momento, Sam! ¡Voy para allá! ¡No a mitad de la calle, Oden! ¡Es peligroso! ¡Nos encontraremos en la esquina! ¡Hay una cebra! ¡Aquí está bien! ¡Sé cómo cruzar la calle! ¡Oh! ¡Oh, oh! Espero que no estés pensando cruzar la calle con todo este tráfico ¡Oh! ¡Claro que no, abuelo! Solo iba a recoger ese pedazo de papel que algún desconsiderado arrojó al suelo Es lo que quería oír Estás entrando en razón Nos veremos en casa, Oden ¡Oden! ¡Eres maravilloso! No sé cómo lo haces Pero para mí eres el mago número uno Gracias, Sam Pero me falta mucho camino por recorrer No, creo que eres el mago número uno del mundo Chicos, cuando regresen a casa Deben tener mucho cuidado atravesando la calle Seguro No te preocupes, abuelo No perderé de vista a Sam ni por un segundo No es el joven quien me preocupa Eres tú Siempre tienes la cabeza en las nubes Porque vas pensando en tu próximo truco de magia Por ejemplo, hacer desaparecer tu pulgar Sé que eres muy listo, pero ten cuidado Es verdad Cruza la calle cuando haya luz verde O usa el pasaje subterráneo Yo lo cuidaré, abuelo Tranquilo Sé que ese chico es un genio, pero... Oden, es nuestro autobús Si corremos, lo alcanzaremos ¡Vamos! ¡No, detente! Pero Sam, perderemos el autobús El semáforo está en rojo Mejor usemos el pasaje subterráneo Si cruzamos la calle, podemos llegar más rápido Sí, también llegaremos al hospital más rápido Será mejor que nos demos prisa El autobús no va a esperarnos ¡Oh, diablos! Lo perdimos Tomaremos el próximo Iré al mercado a comprar algo Casi lo olvidaba Esto llegó en el correo de la mañana Es una invitación al concurso de magos jóvenes ¡Sí! Estoy seguro que no podrán contigo ¡Acaba con ellos! Claro, prometo no desilusionarte, abuelo Abracadabra ¡Voilá! ¡Voilá! Una caja vacía Y ahora ¡Voilá! ¡Voilá! ¡Oh, el tráfico está muy pesado! ¡Voilá! ¡Oh, hola! Respeten siempre el cruce Ahora váyanse Y al lado Y arriba Y arriba Al lado Y adentro ¡Bien! Y ahora ¡Una caja vacía otra vez! ¿Qué te pareció, Sam? ¡Nada mal! ¿Ya viste esta carta? Sí Cuando llevé el correo esta mañana El abuelo me la dio Es el mejor regalo que haya recibido Y te convertirá en el hermano del mago más famoso del mundo ¡Vaya, Oden! ¡Esto es increíble! ¡Oh, las dos! ¡Oh, debo organizar rápido mis cosas! ¡Hoy será un día memorable! ¡Oh, debo darme mucha prisa! ¡Oye, Oden! ¡Espérame! ¡No puedo llegar tarde! ¡Llega tan pronto como puedas! El autobús está en marcha No llegaré a tiempo tomando el pasaje subterráneo Ya sé qué haré Voy a cruzar la calle por acá ¡Oops! ¡Espera, espera! ¡Oden, nunca cambiarás! ¡Oden, nunca cambiarás! ¡Nunca cambiará! ¡Ojalá llegue a salvo! Parece ser la invitación de Oden al concurso Pero, ¿qué hace en el centro de todas estas plantas? No encuentro la invitación ¡Oh, gracias a Dios llegaste, Sam! Tienes la invitación, ¿verdad? ¡No, no la tengo! Piénsalo bien Quizá la dejaste en algún lugar de la casa ¡No! La llevabas en la mano cuando saliste Tal vez la perdiste en el camino Creo que él tiene razón ¡Oye! ¿A dónde vas? Llevo mucha prisa, abuelo Perdí algo que debo encontrar ¿Podría ser esto? Mi invitación ¡Qué bien! ¿Dónde la encontraste? En un lugar donde no debería estar Donde está prohibido cruzar la calle ¡Oh, no! No soñaría con hacer eso Creo que algún transeúnte la encontró Y la arrojó allí Bonita historia ¡Oh, no! Cielos, faltan 10 minutos Para que comience el concurso ¿Qué estás haciendo? Toma el pasaje subterráneo Pero esto es una emergencia Los problemas llegan cuando menos se esperan Pero perderé el autobús Y tomo el pasaje subterráneo Solo si te quedas ahí hablando todo el día ¡Espere! ¡Espere! ¡Cuidado! Ojalá este autobús viajara más rápido Si no llega a tiempo No lo dejarán hacer su acto de magia ¡Espere! Otro distraído caminando por la autopista. ¿Qué sucede? ¡Odeh fue atropellado por un auto! ¿Esa ambulancia era para tu hermano? ¡Odeh, ¿estás bien? ¡Háblame! ¿Cómo pasó esto, pequeño? Solo quedaba un minuto y crucé la calle con el semáforo en rojo. ¿Entonces hiciste caso omiso de mis advertencias? Escribiste tu destino con tus propias manos. A propósito, ¿qué dijeron los doctores? Que tuve mucha suerte. Pudo ser peor. Pude haber terminado con todos los huesos partidos. Solamente espero que la próxima vez uses tu cerebro para cruzar la calle, pequeño. Ya podemos cruzar. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!